Y ahí les va el saludo ya para las chicas de Otates, Coguilotes, El Limón, Atotongo, Los Sauces, San Pedro Guadalupe, El Naranjo, Lindenaguillo, De Las Cañas, Primo, Y Puro Iscapuzalco, Sacualpan, Iscantiopan y Tasco Guerrero Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es tan imposible porque tu vives muy distante chiquilla Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es tan imposible porque tu vives muy distante chiquilla Le voy a preguntar a la distancia Si quieres tu mi amor y mi cariño Si no encuentro yo ningún problema Si quieres tu conmigo salgo contigo Y ahí les va el saludo ya para todas las chicas de San Antonio, Mialco, La Cofradía, Cerro Prieto, Tenanguillo, De Las Peñas, De Pestiglán, Coronas y Carmosillo, Primo, Puro Sultepec Y ahí les va el saludo ya para todas las chicas de San Antonio, Tepec Y ahí les va el saludo ya para todas las chicas de San Antonio, Tepec Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es tan imposible porque tu vives muy distante chiquilla Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es tan imposible porque tu vives muy distante chiquilla Le voy a preguntar a la distancia Si quieres tú mi amor y mi cariño Si no encuentro yo ningún problema Si quieres tú conmigo salgo contigo Si quieres tú conmigo salgo contigo Si quieres tú conmigo salgo